Hola, amigo. ¿Entonces quieres los tres shortcuts para aprender más rápido? Excelente. En portugués, atalios. En español, no me acuerdo la palabra para shortcuts. Tres, para que aprendas más rápido. Primera cosa, empieza por el básico. Empieza. Hello. Hi. Ah, pero esto es muy simple. Ok. I am Felipe. Ah, no, no. Esto, I am, ya sé. Ok. Nice to meet you. Ah, esto. Ok. How are you? Y así tú sigues. Desde el principio. Esta es la primera. La segunda. Habla en voz alta. Escucha tu voz hablando inglés. Además de hablar escuchando tu propia voz, escribe todo lo que estás estudiando. Cuando tú ejercitas estas dos habilidades, hablar no mentalmente, con la voz alta. Hablar y escribir, estás ejercitando diferentes partes de tu cerebro. Y el tercer shortcut es, cuenta a las personas que tú estás estudiando inglés y entrena tu inglés con ellas. Cada persona que tú llegas y dices, estoy aprendiendo inglés, la persona va a decir, oh, hello. Y ahí tú contestas, hi. How are you? Este hecho de contar a las personas que estás estudiando, genera dos cosas. La primera, el compromiso que tú sí de esta vez tú vas a aprender. Y el segundo, la oportunidad de entrenar con más gente. Haz tu registro en tuaprendesahora.com. Vamos a regalarte tres clases completas y empieza tus estudios con nosotros. Nuestra misión es verte speaking English y siendo líder lo más pronto posible. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. Tres cosas que yo hice que me hicieron comprender un neozelandés en 30 días.